Bienvenidos a Patatube, búsqueda del conejo de pambua. ¿Qué vamos a hacer? Primero hay que encontrar dos zanahorias de acá. Dice, pieza de papá. Pisa de papá, hay dos zanahorias. Vayan a buscar, yo tengo un mapa. Pieza de papá. ¿Y encontraron? ¿Cuántos? ¿Dos? ¡Buenísimo! Bueno, ahora dice, acá en la cocina, busquen la cocina o acá a todo alrededor. Vamos, busquen por la parte de acá también. Acá, encuentren, encuentren. ¡Estoy listo! ¡Porque soy un pirata! ¿Estás bien? ¡Víjala! Creo que veo algo. ¿Qué? Creo que... ¿A la ventana no? ¡Eh! ¡Una zanahoria! Muy bien. Falta una, falta una. Falta una porque dice que son dos. Yo tengo más. A ver, cerca de la moto, ¿la ha dejado alguna? Fíjense. ¿Qué? ¿Dónde? 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 Pará, pará. Coco encontró, ¿encontró Coco? Ahí está. ¡Bien! ¡Soy el mapa! ¡En el mapa! ¡Bien! ¡Una! ¡Ahí hay una! ¡Otra! ¡Wow! ¡Encontraron la otra! ¡Tengo tres! ¡Tres! Muy bien, muy rápido. A ver, ¿cuántas zanahorias hay ahora? ¡Seis! ¡Tres! ¡Tres Benicio y tres Josefina! ¡Muy bien! ¡Ahora! Ahora dice uno en la puerta del fondo. En la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta, acá, acá, por la puerta, dice. Acá, mirá, acá. ¡Uh! ¡Estaba ahí! Pará, pará, no se veleen. ¡Ey! ¿Despacio? ¿Había una o dos? Una. Ahora dice... Busquemos afuera, a ver. Busquemos afuera, el tesoro. ¿El tesoro? ¿El tesoro? ¿Qué, qué? ¿Qué había? ¿Quién me hace el nombre? Felicia. ¿Esta es Josefina? Josefina. Olivia. ¿Y qué lleva? ¿Y ahí qué dice? ¿Sabés leer? R-A-R-I. No, M es. M. De mamá y de papá. ¿Y qué hace? Bien. Toda la busquen. ¡Este es todo! Yo quiero. Una foto para los conejos. A ver, patatónita. Uy, este era un video para Patatube. ¿A dónde se tienen que suscribir? ¡Aquí! ¡A el canal de Patatube! ¿Y like? ¡Like! ¡Suscribiste a nuestro canal! ¡Esperan! 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 ¿Qué hay? Porque lo tienen que abrir. A ver qué hay. ¡Vamos a casa! Abrilo. Abrí, abrí, abrílo. A ver qué hay. ¡Abrí, abrí! ¡Guau! ¡Un huevo de Pascua! A ver, José. Tiene acá el de maro. A ver, José. Otro huevo de Pascua. Tiene acá el de la huella. Tiene acá el de la huella. ¿Y el tuyo, papi? Y el mío y el de papi. A ver, a ver. Vamos a abrirlo. ¡Guau! ¡Es una huella! A ver la huella. Mirá, estuvo por acá. Otra más. Bueno... ¡Chau, dígan! ¡No! ¡Siga el video! Ya terminó. Ya terminó la búsqueda. ¡Sí! Pero... Pero... ¡Chau, decí! ¡El conozco está a un hueco! No se fue a la cristal. Gracias por acompañarnos en la búsqueda. ¡Juguié a hacerle y dejen muchos likes de 1800! ¡Chau!